La de la otra noche de ayer Cuando fumamos hasta el amanecer Tu panty en mi cara La music no para Me mata la gana de volverte a comer Solo texta y dime cuándo y dónde Quiero saber lo que tu cuerpo esconde Ahí, voy a sacar lo mío de ti Ahí, baby, you can't count on me Ahí, ahí, te voy a hacer lo que te prometí Y pasan las horas sin pensar Bebiendo licor a cantidad Solo nos amamos cuando nos comemos Cuando tú me digas estar esperándote Y besar tu cuerpo más y más Ahogados en un mar de lágrimas Solo nos amamos cuando nos comemos Cuando tú me digas estar esperándote Estar esperándote Estar esperándote No, 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 no